Bueno, y ahora tengo aquí a Alex Noyes, agente de bienes y raíces con el CEAN Group. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias nuevamente por invitarme, Grisel. Claro que sí, Alex. Gracias por darnos la información a nuestra gente. Hablando de información, he estado recibiendo llamadas de muchos de nuestros televidentes de qué es o cuánto es lo que cobra un agente de bienes y raíces. ¿Nos podrías contestar? Claro que sí, gracias por la pregunta. Aunque no lo crean, nosotros no cobramos nada directamente al comprador. La manera en la que funciona es que a nosotros nos pagan la comisión el día del cierre y eso lo paga el vendedor. Ah, o sea que si tú estás vendiendo tu casa, tú eres el que le está pagando a tu agente de bienes y raíces y al agente del comprador. Correcto. Pero si tú eres el que está comprando casa, tú no le pagas comisión a ninguno de los dos agentes. Eso está correcto. Entonces no pagas nada directamente. Y a propósito, esa comisión ya está pre-negociada a través del vendedor y su agente que también le paga a la gente que trae al comprador. Oh, wow, bueno, pues está un poquito enredado, ¿no? Pero de todas maneras, amigos, para los que me han preguntado, oye, ¿y cuánto le tengo que pagar a la gente de bienes y raíces para comprar mi casa? Bueno, ya saben, ustedes no tienen que pagarle a la gente de bienes y raíces cuando va a comprar su casa, ¿correcto? Eso es correcto. Claro, hay algunos costos que sí se incurren antes del cierre, incluso el depósito, un tema que vamos a tocar más adelante, y la inspección. Pero aparte de eso, yo no cobro nada sino hasta el día del cierre y más bien el vendedor es el que me paga. Ah, muy buena información. Bueno, aclarando esos puntos, si usted está vendiendo casa, usted le va a pagar la comisión a los dos agentes de bienes y raíces. Pero si usted está comprando su casa, usted no le paga comisión a ninguno de los agentes de bienes y raíces. Sí, Grisely, como ya sabes, aquí en el Sayon Group Real Estate, nosotros manejamos todo de una forma muy transparente y repasamos cualquier cargo que se pueda incurrir antes del cierre. Y aquí en Envoy Mortgage lo atenderemos con la integridad y con la honestidad que usted se merece. Más adelante, Alex nos explicará cuánto es el depósito que usted necesita tener a la mano para la compra de su casa. Así es que no se vayan. Seguimos aquí en Grisely Va Contigo. Hola, gracias por seguir aquí con nosotros en Grisely Va Contigo. Ahora vamos a hablar de qué es un depósito o cuánto es un depósito que usted tiene que poner cuando comprar su casa. Y para eso tengo aquí a Alex Noyes del Sayon Group para ayudarnos con esa respuesta. Oye, Alex, ayúdanos a explicar. Entonces, si tienes a un comprador, encuentran una casa que les gusta y quieren poner una oferta de compra, ¿qué es lo que necesitan? El comprador va a necesitar poner un depósito, lo cual lo pide el vendedor. Y el depósito no es lo mismo que el enganche, pero el enganche no se paga sino hasta el cierre. Déjame explicarles qué es lo que es un depósito de buena fe. El depósito de buena fe es usted mostrándole a los que están vendiendo la casa la seriedad que usted tiene para comprar la casa y que está de verdad interesado en su casa. Oye, Alex, ¿y cuánto es lo que normalmente piden? Yo sé que depende del vendedor, pero danos una idea porque a mí me gusta informar bien a la gente lo que es cosas verdaderas. ¿Cuánto es lo que piden más o menos en un depósito de buena fe? Pues obviamente depende del valor de la casa y como ya dijiste, cada vendedor pone lo que ellos quieren que se ponga de depósito para reservar la casa durante el trámite. Normalmente en una casa, digamos de 300 mil dólares, he visto depósitos que piden desde 2 mil hasta 5 mil dólares. Ok, es muy importante eso porque ustedes tienen que saber cuánto dinero lo tienen que tener a la mano. Para ir a usted a comprar una casa, usted ve una casa que le gusta, pone un depósito de buena fe de 2 mil a 5 mil dólares, pero puede variar. Y luego, ¿qué más pueden esperar, Alex? Y quiero volver a enfatizar, Glicer, que ese depósito de buena fe no se pierde al menos que no se cumplan ciertos términos del contrato. Y es mi deber mantenerlo al tanto de las fechas que vienen para proteger ese depósito. Oye, Alex, también es muy importante aclarar que el depósito de buena fe que usted deja no se cobra. Ese cheque no se cobra hasta que ya le hayan aceptado la oferta para comprar la casa. Ya ven, amigos, entonces es muy importante tener al equipo adecuado al lado de usted. Un buen agente de bienes y raíces, que sepa lo que está haciendo, que sepa las leyes, que sepa el contrato para mantener su inversión guardada. Y también el apoyo de una compañía como Envoy Mortgage, donde tenemos más de 20 años ayudando a nuestra comunidad. Sigan aquí en Grisel, va contigo.